gente. Pero todo lo que está pasando hoy no se habría conocido si no fuera por el trabajo de periodistas. Y la verdad hay que decirla, y hoy está con nosotros Gonzalo, no voy a decir su apellido para su protección, Gonzalo trabaja en Twitter, a través de Twitter ejerce el periodismo, y fue él quien pidió las entradas, los ingresos a Olivos, y que reveló la punta del iceberg que luego nos permitió a todos los ciudadanos saber qué había pasado y que existía un Olivos clandestino. Gonzalo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. La verdad, Gonzalo, me gustaría mucho escuchar de tu parte cuál es la verdadera historia detrás de esta que es tal vez la noticia o la investigación del año. Pero antes quiero preguntarte cómo vivís el impacto de lo que ocurrió hoy. Me quedó una frase tuya que dijiste, presidente, no reconoce y tampoco le importa. Realmente creo que esa es la frase definitiva. No reconoce errores, no reconoce delitos y tampoco le importa cómo no haya vivido la sociedad, cómo lo haya padecido. Todos los esfuerzos que hicieron todos, personas que han perdido el trabajo, no han podido alimentar a su familia, han perdido años de estudio, han perdido años de vida, y a él tampoco le importa. Él vivió una vida paralela. Y eso realmente es indignante. Realmente yo pensé que iba a tener la decencia de decir, bueno, me equivoqué, y como recién comentabas, me pongo a la disposición de la justicia como un ciudadano más. Basta de roles VIP, basta de la banda que me está protegiendo, la banda presidencial, basta de los fueros. Soy una persona más común como ustedes que cometí errores, como él nos acusó a todos, quizás hemos tenido a una violación, era un momento para una causa, todos hemos cometido quizás el delito de salir en un momento no permitido de nuestra casa para disfrutar del sol, o disfrutar la compañía de un ser querido. Y él, como un ciudadano más, también tendría que haberse presentado frente a la justicia, dejar abierto todo para la investigación, y él no está reconociendo errores, sino que está desgrindando responsabilidades a su compañera, a la primera dama. Y al mismo tiempo, si nos podemos aislar un poco más fino, también constituye un delito eso, de no haber denunciado una fiesta clandestina en su propia casa. Claro, claro, totalmente, porque estamos hablando de olivos clandestinos, este es el gran escándalo. Gonzalo, yo ahora quiero que me cuentes cuál es la historia, un poco de tu investigación, lo que puedas, pero también tus conclusiones, porque todos conocimos parte de las revelaciones o lo que iba multiplicándose en la prensa, pero vos seguiste, de alguna manera, cruzando los datos con lo que te habías encontrado, y quiero que me cuentes cuáles son las cosas que más te llamaron la atención. Pero vamos al principio, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo lo lográs? ¿Y qué te va pasando en el camino? A ver, la información me llegó de periodistas conocidos, amigos que yo tengo en un grupo de WhatsApp, que ellos durante el año pasado y este, iban diciendo que se rumoreaba que entraban personas. Algunos, quizás un poco más usados, decían que entraban mujeres de manera clandestina, rumores que a mí tampoco me importaban tanto, pero sí que ingresen personas, hombres, mujeres, lo que sea, de manera clandestina o fiestas. Entonces me decidí en junio, precisamente el 18 de junio, hacer un pedido de información a través de la aplicación de trámites a distancia, abarcando casi 500 días, entre el 15 de marzo de 2020 y el 15 de junio del 21, tres días antes del pedido. Después de unas prórrogas, me han pedido el día 22 de julio, me acerqué a la Casa Rosada a embarcarse 24, es una puerta lateral que hay, y me entregaron información en un DVD porque se excusaron diciendo que el peso de los archivos, 122 megas, no alcanzaba para hacerse descarga vía web, que era necesario acercarme allí. Bueno, entonces lo pude retirar y prácticamente cuando llegué a mi casa en 20 minutos ya encontré las primeras cosas que vendía a estar estallando, que es justamente el 2 de abril, que es el cumpleaños de Alberto Fernández, con el ingreso de cuatro personas, entre ellos el famoso taiwanés Chen Xiao. Después de hallar eso, dije, bueno, a ver, ¿cuál es la fecha de cumpleaños de la primera dama? 14 de julio. Y me encuentro con nueve personas que se retiran cerca de las dos de la mañana, después de estar unas cuatro horas allí dentro. En el momento de verlo dije, esto es una fiesta clandestina, no creo que el presidente está recibiendo a nueve personas en una cena a la noche, pero yo como desconocía a todos o casi todos los nombres de allí, empecé a ver quiénes eran. Me llamaron la atención dos personas que son Emanuel López y Fernando Consagra, que son modelos argentinos que estaban trabajando en México. Bueno, empecé a indagar un poco más y vi que tenían una cierta amistad con la primera dama. Empecé a revisar los Instagram, demás, y bueno, dije, bueno, estos son amigos. Seguí buscando a otras personas y eran todos justamente amigos de la primera dama. Era, frente a mí, una fiesta clandestina en el peor momento del año pasado, que era la segunda fase uno, que terminaba justamente el 17 de julio. Entonces, con toda esta evidencia y unos minutos después encontré un alistador canino que entró más de 30 veces durante todo el año, dije, bueno, esto es oro en polvo. Acá hay mucha información y es muy, muy difícil revisar 500 archivos. Gonzalo, ¿a vos te pareció raro que te dieran tan rápido la información? De hecho, hasta creí que era lento, porque según la ley se pueden tomar 15 días hábiles, o sea, son unas tres semanas, más una prórroga de otros 15 días hábiles, la cual no llegó a concretarse, sino que en la mitad me informaron que ya estaba disponible. Yo creí que en la primera prórroga me la iban a estirar hasta después de las elecciones. Y ahora te hago la otra pregunta. ¿Crees que era impensable hasta para los que te dieron los ingresos a Olivos que esto estuviera en el contenido? Creo, por mi parte, que borraron mucha información. Tengo datos de información que he borrado, confirmado, y creo que no pudieron sacar todo. Información... Ah, pero estás diciendo algo gravísimo. ¿Y qué es lo que te da la pauta de que pudieron haber borrado información? Tengo tres pautas. En principio hablé con el disenso, que es un portal que también había pedido información, y a ellos les llegó... Cuando yo tengo 90 registros, ellos tienen 20. Entonces, si a ellos les borraron información, a mí muy posiblemente también me lo hayan borrado. Después, el segundo indicio es el famoso ingreso de Luis Grandoni, que Grandoni confirma que estuvo en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, y yo ese registro no lo tengo. Me ha llegado la información de que él estuvo un día, un domingo en particular, y yo ahí no lo tengo registrado. Entonces, ahí hay un detalle que está faltando. Y el tercer dato es el 16 de agosto de 2020, casualmente el día de la famosa payasa Filomena, día del niño, en el cual tengo registrado un ingreso de cuatro mozos por aproximadamente unas doce horas, y si son cuatro mozos, yo sacando cuentas, he sido mozo hace muchos años, hace unos veinte años, se calculaba un mozo por cada veinte invitados, y casualmente tengo solamente cuatro invitados, perdón, tres invitados, ese día a la Quinta de Olivos, entonces. O sea, lo que vos sospechas es que borraron la información que ellos creían sensible, pero en un descuido, no se percataron de que quedaban los cumpleaños. Por ejemplo. Por ejemplo. De ese día del 16 de agosto, hay una usuaria de Twitter, una vecina de la Quinta, que filmó casualmente el ingreso de un camión de alimentos, un camión de catering, y hay cuatro micros estacionados al borde de la calle de ingresos, justamente. Entonces, si son cuatro micros, yo considero que va a haber mínimo ochenta personas allí dentro. Gonzalo, acá, entre las... mucha gente que nos está escuchando y también participa a través de Twitter, me pregunta algunas cosas puntuales. Por ejemplo, si es verdad que hicieron renunciar a la gente que te proporcionó la información, ¿sabés si hubo alguna represalia? Desconozco, desconozco. Diego Salomoni es la persona que me brindó esta información en mano. Y la otra cuestión es que vos también chequeaste, cruzando información, que existió un vacunatorio VIP en la propia residencia de Olivos. Bueno, este es otro hallazgo de hace muy pocos días, el lunes fue. 11 de febrero del 21, prácticamente una semana un poquito menos de la eyección de Ginés González García. Entran tres personas, yo en su momento desconocía quiénes eran, bajo el rótulo de Hospital Posadas. Ingresan entre las nueve treinta y ocho y nueve cincuenta, y se van los tres a las doce cuarenta. Son unas tres horas, casi. Buscando quiénes eran esas personas, encuentro que Alberto Maceiras, el director del Hospital Posadas. Marcela Yanni fue la misma enfermera que vacunó, o había vacunado hace tres semanas antes al presidente Alberto Fernández, y una instrumentista que es Malena Villalba. Entre las personas o los asistentes a ver al presidente se encuentra, en principio, Ginés González García, todavía era ministro de salud. Y unas seis personas más, Marcelo Martín, Nicolás Reitaco, Esteban Collazo, Julio Vitobelo, Juan Pablo Biondi, y Claudio D'Amico. Casualmente, las siete personas, o sea, estas seis, más Ginés González García, están en la misma franja horaria que los tres vacunadores, los tres supuestos vacunadores. Una vez que Ginés González García es desplazado, asume Bisotti, presenta una lista de setenta personas que habían sido vacunados estratégicamente. Ahí se creó la figura del personal estratégico. Coincidentemente, esas seis personas figuran al principio de la lista. Haciendo un raconto con lo que dije antes, con la información borrada de las listas, el periodista Luis Basulla, en el portal Periodismo y Punto. Sí. Informa que un ex ministro, hace a pocos días, le dijo que el once de febrero había habido un vacunatorio VIP allí dentro, y en el cual también se había vacunado a amigos de la primera dama. No sé si serán los mismos que figuran en la fotografía, conocidos o no. O sea, lo que vos lo que vos estás sugiriendo es que además de la lista, de la lista blanqueada de los vacunados VIPs blanqueados, hay vacunados VIPs que aún no conocemos. Correcto. Y que tampoco se figuran en la lista de ingresos a la Quinta Olivos en ese día. Esto, según el periodista Luis Basulla, que le dijo un ex ministro. Y si nos remitimos a esta lista, el único ministro que es ex ministro, es Ginés González García, que elijo, pocos días después de ser desplazado, si yo hablo, el presidente cae. Así que eso es muy sucesivo. ¿Qué otras cosas, porque vos estuviste haciendo un, vos hiciste un entrecruzamiento de datos con ingresos de personas y de información de contexto. ¿Qué otras cosas te llamaron la atención, Gonzalo? Bueno, ha salido bastante información sobre los estilistas, peluqueros. Un entrenador físico, Mariano Celis, que ingresaba una o dos veces por semana y él se dedica solamente a entrenamiento físico. No sé qué otro rol podría cubrir allí dentro, pero si se dedica a entrenamiento físico, creo que está dando o clase de educación física o de fitness o algo a alguien allí. Eso es lo que quizás más me llamó la atención. ¿Qué te pareció hoy? A ver, yo estoy, a mí algo como mujer me choquea y me asquea, porque el otro día el propio gobierno, para tratar de sacar de foco la información que vos conseguiste, trató de poner el eje en los ataques de género contra Florencia Peña. El mismo gobierno, el mismo presidente que utilizó la defensa de género en ese caso, hoy acusó a su pareja por lo que pasó, como si él no fuera responsable de lo que pasa en su casa, como si las fuerzas de seguridad no tuvieran que controlar igual a la gente que es inquilina de olivos, que a la señora que toma sol en los parques de las Heras. ¿A vos qué te pasó con la explicación del presidente en este sentido? Creo que se encuentran perdidos, no saben cómo reaccionar y prefirieron sacrificar a la primera dama antes de sacrificar el gobierno. Eso creo que es la única explicación que encuentro, porque entre todas las posibilidades puede enfrentarse directamente con la justicia y abandonar el cargo, porque incluso recordemos que puede y podría llegar a ser desplazado, destituido, si se aprueba en Cámara de Diputados y después en Senadores del Juicio Político. Te hago una pregunta más, Gonzalo. ¿Vos creés que va a aparecer también una foto del cumpleaños del presidente? O sea, en el cumpleaños del presidente, ¿también hubo una fiesta clandestina? ¿Va a aparecer una foto también de ese día? Si nos remitimos a la información pura y dura, hubo un evento que duró hasta pasar a medianoche y el famoso taiwanés mucho más de la medianoche, casi hasta las 3 de la mañana. Eduardo Feynman comentaba hoy que hay más fotografías. Él confirma que hay más fotografías. No sé si habrá videos. Entre Eduardo Feynman y Guadalupe Vázquez han conseguido un registro de fotos. Así que creo que sí, vamos a tener sorpresas en los próximos días. Impresionante. ¿Cómo te sentís como periodista ante lo que llegó a tus manos y ante lo que pudiste revelar? Y aparte desde una red social, Gonzalo. Claro. Si bien me he recibido de periodista, licenciado en comunicación, no he ejercido desde hace 18 años casi profesionalmente. O sea, me dedico a una empresa privada en área de comunicación. O sea, no tengo relación justamente con la parte periodística, pero me entusiasmó desde el primer minuto toda la información, cómo se puede conseguir y qué fácil para cualquier persona es acceder a la información y cruzar datos con la realidad. Sobre todo cuando es tan evidente. Te agradezco por hacerlo, por seguir tu vocación y en este caso, fíjate lo que está pasando. Que los ciudadanos puedan saber lo que estaba oculto, que en definitiva es la misión del periodismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Muchas gracias a vos, Cristina. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.